Bueno, que tal chicos, hola una vez más grabándoles un video Y bueno, como les comentaba en el anterior, vuelven los errores en el FIFA Bueno, en este caso es el FIFA 2017 Y vuelve igual la recurrencia cuando uno quiere sacar canteranos y pues más o menos van creciendo bien Y de repente, bueno, aquí todos se ven que está muy claro Con los jugadores todos tienen 26, 24, 25, 26 años y otra vez, oh sorpresa Aquí como lo pueden ver, 58 años amigos Y se supone que este joven tenía un general de 66 y aparte tenía edad 18 años No, menos, 16 Y entonces, aquí como podemos ver, ya lo aumentaron igual más de 30 años Y luego también el general, yo creo que dice que tiene 71, pero pues igual no nos sirve mucho Pero vuelven igual ese tipo de errores, no sé con quién lo pueda igual checar o reclamar O a ver dónde puedo subir una queja al servidor del FIFA No sé amigos, recomiendenme Algo para que pueda, pues a lo mejor ya que no pase en esto Porque pues de igual manera, avanzando el tiempo uno se va a tener que Quedar con puros chavos, con puros jóvenes Ya formados en el juego Porque pues así no va a crecer la cantera Pues casi no sirve amigos Porque de igual manera, si sacas buenos jugadores Que tienen valoración Arriba de 60 o hasta de 70 Y de repente les aumentan la edad Y consecuentemente les bajan el precio Pues de qué demonios sirve, no amigos Pero pues bueno, yo nada más para Desde que me soliciten un apoyo O me manden alguna guía para poder solucionar esto Muchas gracias y buenas tardes